Hoy es agosto 24 de 1987, agosto 24 de 1987, estamos en la colonia de Beléncito, en Santa Mónica. Bajo el árbol solitario del silencio, cuántas veces nos pusimos a soñar. Bajo el árbol solitario del silencio, cuántas veces nos pusimos a soñar. Bajo el árbol solitario del silencio, cuántas veces nos pusimos a soñar. Bajo el árbol solitario del silencio, cuántas veces nos pusimos a soñar. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y daré mi nostalgia al sol que se ha dormido La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 El dolor es un seriamente, la mandura de un rudo de su suelo, no renuncio como a ser la corriente, no es un recorregro, no es un recorregro. No, 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 no. Porque le puedo decir de mi vida, no es una herida de la herida, porque una pena de amor me quiere quitar la vida, porque una pena de amor me quiere quitar la vida. ¡Ya! 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 ¡Suscríbete! ¡A ver! Aunque me fuese morir, no dejare la bebida, porque en la cena hay amor, me quiere quitar la vida, no me hagan amor, me parezca la bebida. Aunque me fuese morir, no dejare la bebida, porque en la cena hay amor, me quiere quitar la vida, porque en la cena hay amor, me quiere quitar la vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.